El cesto del panadero vacío pesa 8,5 kilos y cargado con barras de 250 gramos pesa 18,750 kilos ¿Cuántas barras hay en el cesto? Dice que cada barra pesa 250 gramos ¿Qué hago? Primero para saber cuánto pesan las barras Si esto es sin barra y esto es con barra las barras pesarán esto menos esto, ¿no? ¿O no lo ve? ¿Cómo? Sí, sí Lo suyo es pasarlo a gramos primero ¿Esto cuántos gramos son? 8,5,0,0 Muy bien Son 1500 gramos ¿Y esto? Eso son 18,750 kilos No, goma, cero, ¿no? No, lo mismo Se multiplica por mil Ahora lo resto Y ahora sé Hay 10.250 gramos en barras ¿Cómo sé cuántas barras hay si cada barra pesa 250 gramos? Dividir ¿Dividir qué? Creo que cada barra pesa 250 Muy bien 41 Barra hay ¿Vale? ¿Qué problema tenías para plantearlo? ¿Por qué no estaría vencido? No sé si lo que había hecho No sé si lo que tenía